Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a ser un gato. He encontrado este simulador de gato y he pensado, eh, tengo que probarlo porque estos días he estado jugando al simulador de vida humana y ahora pues me apetece ver cómo es ser un gatito. Entonces, vale, he aparecido en esta casa. Consigue tantos puntos como puedas en dos minutos. Vale, eh, ¿y cómo consigo puntos? Estaría bien saberlo. A ver, estoy en una casa, vale, he aparecido en esta casita, supongo que es la casita de mis dueños, aquí hay una cocinita, por aquí hay alguien viendo la tele y, eh, a ver, ¿esto qué es? Ah, puedo empujar cosas, ¿no? Ah, cada vez que rompo algo o empujo algo consigo puntos. A ver. Oh, vale, entonces este simulador va de, eh, portarte mal, siendo un gato, eh, malvado. Ay, pobrecito, le estoy tirando todo esto a mi dueño. Eh, pobrecito, está viendo un partido de fútbol. Ah, le he roto. Vale, se ha enfadado. Se ha enfadado y se ha ido. Le he roto la tele. Vale, no me esperaba que el juego fuese a ser, eh, así. O sea, que el objetivo fuese romper cosas, tirar cosas, portarte mal. Pero bueno, me gusta, me parece bien y el objetivo es conseguir, por lo que parece, como muchos puntos. Así que, eh, por ejemplo, a ver, voy a investigar un poco la casa, voy a hacer un house tour. Vale, aquí estoy en un, en un lavabo. ¿Me puedo meter en el váter? A ver, ¿lo puedo probar? Ay, me he metido dentro del váter. Vale, no, vamos a salir de aquí. Bueno, pues nada, voy a tirar todo esto. El desodorante, las colonias, vamos a tirarlo todo. Todo vaya, todo vaya. Todo me va dando unos puntitos increíbles. Perfume, fuera. Continuamos por aquí. A ver, ay, me puedo bañar. Puedo bañarme. Bueno, bueno, ser un gato en este juego es increíble. Enhorabuena, has completado tu primera misión. Recoge un premio. Bueno, me han dado un diamante. Bueno, a los gatos en teoría no les gusta bañarse, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a hacer. A ver si me gusta o no. ¡Pim! Uy, es un poco, un poco extraño. Cuando me hundo es como que no hay agua. Pero bueno, en fin, ya me he dado un bañito estupendo un poco extraño. Y ahora, a ver, voy a tirar todo esto porque me apetece. ¡Ah! Ya está, nuevo récord. He conseguido un montonazo de puntos y tengo dos estrellas. Increíble. Pues, continuamos. Creo que esto va como por misiones y por mapas distintos. Nuevo nivel desbloqueado. ¿Quieres...? ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero acceder! ¡Nuevo nivel! ¡Mira cuántos gatos! Vale, es que este gatito que tengo aquí yo ahora, con el que estoy jugando, era el gatito gratuito. Los demás tenía que conseguir muchas moneditas para poder pagarlos. Así que, bueno, de momento tengo el gatito normal, pero he visto que había una de gatos. Ahora os los enseñaré. Si puedo volver al inicio, os enseño todos, todos los gatos que me salían. Iniciar el desafío de tiempo. Ah, vale. Ahora lo puedo hacer todo con tiempo. Bueno, antes también lo he hecho con tiempo, ¿no? Era como, cuenta atrás y destroza todo lo que puedas. ¡Ay! Hay un perrito aquí. Tengo un amigo. ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Qué mono! Tengo hambre. Dame de comer. ¡Ay! Ahora tengo hambre. Vale, pues vamos a comer. Después de portarse tan mal, tiene un poquitín de hambre. Tanto moverse y tanto romper cosas. Perfecto, ya estoy a full de comidita. A ver, vamos a ver qué hay aquí encima. Vale, hay un... ¡Eh! Este perrito tiene hambre. Tráele algo de comer. ¡Ah! ¡Que tiene hambre el perrito! ¡Ah! Había entendido... Bueno, no sé, yo me he alimentado a mí misma, pero... Parece ser que el perrito ese tiene hambre, así que le voy a traer algo de comida. ¿Qué le puedo traer? ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, esto es una fruta. ¿Se la puedo llevar? Voy a intentar llevársela. A ver, empujando. ¡Tú, tú, tú, tú! Vamos a empujar hasta... Va a ser un poco difícil. Ahora para que lo lleve hasta ahí y no sirva. Perrito, mira, te traigo una manzana. Espero que... ¡Ay! No, 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 que se me ha ido por ahí. La fruta, pa' ti. Pa' ti, toma. ¿Te gusta? Pero cógelo. ¿Por qué no lo quieres? Pues cogerlo, ¿eh? ¡Ay! ¡Se me ha acabado el tiempo! ¡Hola! No he hecho nada de puntos. He hecho súper poquito. No he conseguido ni una estrella. Bueno, lo siento, es que me he desconcentrado. Seguro que aquí podía hacer un montón de cosas, pero es que me he desconcentrado intentando conseguirle al perrito una manzanita. ¡Ah! Vale, no, puedo continuar. Hola, ¿qué tal? ¡Ah, la puedo encender! ¡Se la he encendido! ¡Ay, no! Me porto súper mal. Le he encendido la máquina sin que se dé cuenta y ha salido corriendo. ¡Ay, pobre! ¿Esto qué es? ¡Un sombrero! ¡Hala! Ahora llevo una gorra. ¡Mirad qué mono! Soy un gato bonísimo. Vale, voy a intentar conseguir lo que es la comida. A ver si hay algo como más fácil de coger, porque es que no puedo. O sea, no me deja. No me deja darle esa manzanita. Voy a tirar todo esto para empezar, porque tenemos que continuar haciendo trastadas para tener puntitos. ¡Uy! Unas escaleras. ¿Puedo subir? ¡Sí! ¡Puedo subir! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué haces en el árbol? ¡Ah, vale! Me acabo de portar muy mal, porque había alguien en el árbol y usaba esa escalera para bajar. Y yo se la he girado para que no pueda. Vale, vale. No me puedo creer lo que acabo de hacer. O sea, increíble. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Yo voy a intentar subir arriba del todo, porque veo que hay ahí un diamante. Y así tengo unos puntitos. A ver, voy a intentar subir aquí. Y voy a... ¡Ay, mira! Aquí hay como mucha... Mucha, mucha comida. Así que voy a intentar darle esto de aquí. Lo voy a tirar al suelo. ¡Al cachorro le encanta la carne! ¡Ah! Traerle una salchicha o un filete. Vale, 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 vale. Ahora entiendo. Esto, esto. Tengo que traerle todo esto. Perfectísimo. Vale, perrito. Voy a intentar llevarte esto de aquí. Mira, mira, para ti, para ti. Para ti, sí. Toma. Esta carne es para ti. Te la regalo. Pero ven aquí. Ya está ladrando. Está súper feliz. Pero es que quiero dártelo. Pero ahí... Es un poco complicado el tema. Ahí está. ¡Toma! Se ha quedado súper contento. Mira, se ha dormido y todo. Se ha quedado frito. Vamos a tirar todo esto. Venga. ¡Hala! Vamos allá. Tengo que decir que los gráficos de este juego son un poco extraños. Porque mirad. Es como que todo va apareciendo y desapareciendo. Pero quizá lo hacen para tener realmente la vista de un gato. Para simular que los gatitos quizá no ven muy bien de lejos. Y que solo ven cuando lo tienen delante. Porque si no, no lo entiendo. Mirad cómo ronca el perro. Ronca un montón. Vale, aquí tengo un pequeño problema. Y es que no he pasado de nivel porque no he tirado 30 libros. O no he conseguido 10.000 puntos. O no he roto 30 vasos. Creo que tengo que hacer una de estas cosas para poder pasar de nivel. Porque si no, no me dan ni una estrella. Vale, me encanta. Puedo volver a casa. Así que voy a investigar un poco más en este sitio. Mira, la cocina. ¡Ay! Que no había estado en la cocina. A ver qué hay por aquí. Vale. Muchas cosas. Voy a tirar todo esto. Porque necesito romper vasos de plaza. ¡Ay! Puedo comer. ¡Oh! Genial. Estupendo. Vamos a comer un poquito. A coger energías. Y a seguir rompiendo cosas. Un momento. Está cocinando mientras baila todo el rato. Vale. Bastante fuerte esto. Bastante fuerte. Mi dueña está un poco loca. Pero bueno. Voy a intentar subir aquí. A ver si puedo. ¡Ay! Sí que puedo. Toma ya. Vale. Voy a intentar fastidiarle lo que está cocinando. Pobrecita. Pero lo voy a intentar. No sé si puedo. A ver. ¡Sí! ¡Ay! Pues se ha enfadado y se ha ido. A ver. La voy a seguir. ¿Dónde está? Dios mío. Lo estoy dejando todo destrozadísimo. Súper destrozado. ¿Dónde va? ¿Se va a dormir? Pues no te dejo. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! Voy a tirar la lámpara. ¿Dónde está? ¿Se ha ido? A ver. Voy a intentar tirar los cojines. ¿Qué es esto? ¡Ay, qué mono! ¿Aquí puedo dormir? ¡Aww! Vale, yo quiero pasar de nivel, pero me está costando un montón. Es como que una de las misiones es tirar 30 libros, pero no encuentro libros. Bueno, acabo de descubrir que tengo un mapa que puedo ir desbloqueando. Ahora mismo estoy en esta casita. Esta es mi mini casita con mi mini jardín. Y puedo ir desbloqueando cada vez casas más grandes. Mirad. O sea, esta es con piscina. Esta, por ejemplo, es enorme. Tiene un montonazo de cosas. Y para desbloquearlas, pues, tengo que conseguir estrellas. Tengo que ir jugando y jugando y jugando hasta que desbloquee todo. Voy a intentar desbloquear una sin tener que pasar por todo el proceso de todo el juego. Porque me apetece como mucho estar en una casa enorme siendo un gatito. Si me compro las tres zonas, es decir, la casita, la cosa esta que no sé muy bien lo que es, y la piscina con el jardín, puedo quedarme pobre. Así que lo que voy a hacer va a ser desbloquear la casa. 75 diamantes comprados. Ahora voy a desbloquear esta casita que tengo mucha curiosidad por entrar. Esta es mi nueva casita. A ver, voy a empezar ya tirando algún jarrón. Nunca consigo que se caiga. O sea, lo que quiero es que se caiga y se rompa. No puedo. Bueno, vamos a ver. Voy a investigar por aquí. Vale, esto es una habitación. Parece ser que el dueño de esta casa es un poco rockero. Vale, aquí hay un ordenador. Aquí hay una cama. Ah, mira, aquí hay otro ordenador. Voy a tirarlo. ¡Tarán! A ver qué tenemos por aquí. Vale, esto es como otra bañera. Bastante enorme, por cierto. Voy a bañarme un poquito. ¡Ay, qué adorable! Hola, ¿qué tal? Ya me he duchado un poquitín. Voy a tirar estas cositas de aquí. Y a ver qué más tenemos. Voy a hacer un pequeño house tour. Veamos. Vale, una vez tenemos esto. Vamos por aquí. ¡Eh! ¡Ah, vale! La planta de abajo no la he desbloqueado. Entonces no puedo ir. Es hora de mejorar a tu gato. ¿Cómo? ¡Ah, puedo mejorarlo! Porque claro, tengo dinero. Necesitas un gato más fuerte. Pues entonces, ¿qué hago? Le doy click. ¡Ah, vale! Es como que estas son sus habilidades. Y ahora parece ser que lo he mejorado un poquitín. ¿Soy más rápido ahora? ¡Ah, sí! Creo que soy más rápido. ¡Sí! ¡Ahora voy un poco más rápido! ¡Bien! Perfecto. Vale. Voy a ver qué más hay por aquí. ¡Hola! ¡Cuántas cosas para tirar! ¡Me encanta! ¿Qué es esto? ¡Let's play! Le he dado en toda la cara con una bola. Eh, vale. Realmente soy un gato muy malvado en este juego. ¡Ah, mira lo de los libros! Que tenía una misión que era tirar 30 libros. Pues aquí hay 58.000. Puedo hacerlo. Aquí puedo tirar todos los libros. ¡Toma ya! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me he buggeado. No entiendo absolutamente nada, pero no me puedo mover. Así que voy a reiniciar. ¡Qué rabia! Porque ahora voy a perder los puntos que he conseguido tirando los libros y todo. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a investigar ahora que hay por aquí. Vale, veo que hay unos, unos, un gimnasio. Hay una persona haciendo un poco de ejercicio. Se lo voy a tirar todo. Me estoy volviendo a buggear. ¡No! ¡No! Mirad, me hundo. Tengo que volver a empezar. Vale, el juego ya me está fallando. No lo entiendo. Acabo de pagar para tener una casa enorme y resulta que esa casa enorme está encantada y no me deja avanzar. No me lo puedo creer. Pero bueno, a ver. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta por investigar por aquí? Ah, vale, esto es como un cuartito de planchar. Bastante aburrido, la verdad. No hay nada interesante. Y por aquí tenemos un cuartito de baño. Bueno, pues ya he visto absolutamente toda la casa. Pensaba que era mucho más grande. Creo que no ha merecido la pena comprar esta casa. Desbloquearla con dinero. Porque es que literalmente entro y cada dos segundos me hundo. Me hundo, se me buggea. No entiendo nada. Y la casa tampoco es que sea para tanto. Pero bueno, no pasa nada. Me ha gustado ser un gato. La verdad, durante un rato me he portado muy mal. Y la verdad es que ha sido muy satisfactorio romper tantas cosas en este juego. Y es como muy divertido ser un gato. Voy a ver si hay alguna casita mucho más guay que pueda desbloquear para siguientes vídeos. Decidme si queréis que continúe el juego. Si ya sabéis lo que hay en las otras casitas. Y comentadme cuál queréis que desbloquee. Un besazo enorme a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!